Y aquí vamos de nuevo, buscándonos con la mirada Buscándonos la vida que tú ya tienes ocupada Creando maneras de decirnos te quiero sin una palabra Yo no quiero ofenderla ni pretendo arriesgarla Pero lo que siento superan mis ganas de tomarla entre mis brazos De quererlo todo con una mirada Un caballero que sueña con ella, impregna su aroma Cuando ellos se encuentran, se miran de lejos Y el mundo se frena, amantes prohibidos de casas ajenas Como un caballero, pido su nombre cuando nos presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!